R.T.M. presenta Arquitectura Computacional Básica y Juegos Archive Clásicos Computacional Básica, sí, vamos a tocar los temas de los circuitos, pero la intención es que no sea árida o que solo sea para ingenieros. La intención es que cualquier persona pueda también entender, a raíz de esto, con conceptos básicos, cómo funciona una computadora a través de este análisis. Y estoy hablando de cualquier computadora. Esto aplica hasta las máquinas que utilizamos hoy en día en cuanto a su configuración. ¿Ok? Entonces no es solo para los especializados, es también para todos los interesados en saber cómo funciona. Bien, siguiente por favor. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces? Como les digo, analizar a través de una computadora de los ochentas, que es un videojuego en particular, cómo funciona una computadora a nivel general. Cuáles son los componentes que lo constituyen y cómo funciona. ¿Ok? ¿Por qué una placa arcade de los ochentas? Bueno, porque son máquinas que estaban diseñadas específicamente con una intención. Esta placa que vamos a analizar hoy, la van a ver más bien en la pantalla. Aquí la traigo de todas maneras. Es una placa del ochenta y siete. Ahorita les voy a dar las especificaciones y qué es. Pero solo fue diseñada para ejecutar este juego. Entonces va a ser bien interesante ver cómo estaba configurado y cómo estaba optimizado este hardware para funcionar. Siguiente por favor. Bien, el juego como les comentaba se llama Flying Shark o Hishosami en japonés. Su versión original también en algunos lugares se llama Sky Shark, en Europa creo. Fue desarrollado en 1987. Es un juego de aviones, como pueden ver, es un biplano que va sobrevolando territorio enemigo y va destruyendo tanques, cañones, otros aviones, bases y otras cosas en general. ¿Ok? Como les decía, es una máquina. Solo dedicar esto para quien tenga idea. Todavía no voy a entrar a estos conceptos, los voy a describir más adelante. Pero es un CPU 68000 a 7 MHz el que ejecuta el juego. Tiene 100 kilobytes de RAM totales entre video, audio y código del juego. Son 128 kilobytes del código ejecutable del juego. O sea, todo el juego, toda la lógica cabe en 128 CAS. Y son 512 kilobytes de gráficos. Es decir, en menos de un megabyte de almacenamiento, estaba toda la información para ejecutar este juego en esa placa. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a cubrir? O por lo menos tratar de cubrir. Primero vamos a hacer, ¿qué es la asignación de conceptos o valores numéricos? Ahorita vamos a explicarles qué es eso. Luego vamos a cubrir binario, decimal y exdecimal. Luego la lógica proposicional. Luego TTLs y circuitos lógicos. ¿Qué es un CPU? ¿Qué es el bus y qué es la memoria? ¿Qué es la lógica de direccionamiento? ¿Cómo utilizar los dispositivos de entrada y salida? Y si nos da tiempo, cubrimos un poco de audio y video. Esto es para que más o menos tengan una idea de hacia dónde vamos y no se queden perdidos en por qué estamos viendo un tema tan elemental. Para algunos, los primeros temas podrían ser muy básicos, para otros no. Pero la intención es cubrir todo esto. Siguiente, por favor. Bien, el cómputo. ¿Qué es el cómputo aplicado? El cómputo aplicado es esto que queremos lograr, es decir, queremos resolver un problema utilizando una computadora. Lo que hace un ingeniero que llega a implementar un sistema de cómputo es decir, ¿cómo puedo mejorar las circunstancias o este problema o la calidad de vida de estas personas a través del uso de una herramienta? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, usualmente el problema lo tenemos que abstraer. Y ese problema, ya en ese nivel abstracto, lo convertimos en un manejo numérico. Utilizamos la computadora para hacer un procesamiento sobre esos números y con lógica y luego regresamos eso al mundo real para resolver el problema. Y este problema, en este caso sí, es simular un juego de combate con aviones. Pero puede ser transferir una imagen a través de redes sociales, puede ser una red neuronal para resolver problemas muy específicos como reconocer rostros. No importa cuál sea el problema que estamos resolviendo, siempre es convertir los datos a algo que podamos representar de manera numérica y lógica, procesarlos y regresarlos al mundo real. Siguiente, por favor. ¿Qué me refiero con asignar valores numéricos a los conceptos? En este caso particular, voy a hablar de los gráficos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una imagen del juego. La amplío un poco, es el avión. Amplío un poco un segmento de 6 píxeles por 6 píxeles. Y esos 6 píxeles por 6 píxeles, ahí están representados en un archivo, no como lo almacena el juego, se los estoy poniendo de una manera un poquito más sencilla, como 3 valores, 3 valores numéricos por cada píxel, o sea, por cada punto que representa la imagen. Cada uno de estos valores numéricos son triadas, cada píxel es una triada, y es RGB, son los valores de color, con los cuales podemos engañar al ojo con estas frecuencias para representar cualquier color en el espectro electromagnético. Entonces, así funcionan las imágenes hasta hoy en día, tal vez con más bits, tal vez con menos bits. Aquí es una imagen de 16 bits, pero la intención aquí es plasmar de una manera cómo puede representar algo, una imagen en este caso, con solo números. Entonces, ahí tenemos todas las triadas de números que representan cada píxel, y si se dan cuenta, entonces, una imagen no es más que un arreglo de triadas de píxeles que se puede transferir, que se puede editar, se le pueden recortar partes, se le puede cambiar el color, se puede hacer más grande, más chico, rotar, transformar. Lo mismo pasa con el audio, lo mismo pasa con el video. Vamos, en general, todas las cosas que utilizamos en una computadora, en el celular que traen sus bolsas, para estar proyectando esto en este momento, se tuvo que haber convertido en números. Pero, ¿por qué a números? Vamos a esa parte. Bien, adentro de este tema, es importante entender que los números representan cantidades. Sí, ya sé, es algo muy elemental. Pero, esas cantidades pueden ser representadas por distintos sistemas numéricos. Nosotros utilizamos el sistema numérico decimal que tenemos ahí en medio. Estoy contando ahí del 0 al 15. Ahorita van a ver por qué empiezo del 0, los que no lo sepan. Pero, se podría decir que utilizamos un sistema decimal porque, probablemente, porque tenemos 10 dedos. Entonces, empezamos a contar en un dedo y terminamos en el último, y tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. Si se dan cuenta, cuando terminan esos 9, cuando terminan el 9, o sea, cuando acabamos los 10 dígitos, volvemos a empezar otra vez con 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y recorremos a la izquierda un valor decimal. Sí, es elemental, pero va a ser importante. Cuando se nos acaban los dígitos, agregamos un dígito más, y volvemos a empezar a contar. ¿Qué pasa si solo tenemos dos dígitos? ¿Qué pasa si solo tenemos 0 y 1? Eso es binario. Si solo tenemos 0 y 1, y yo empiezo a contar 0, bueno, 1, 2, ya se me acabaron los dedos. Entonces, necesito meter un dedo más. Si se dan cuenta acá, 0, 1, recorro, vuelvo a empezar, 0, 1. La columna hasta la derecha en binario siempre va en 0, 1. Nunca cambia en ese sentido, conforme vamos avanzando. La equivalencia es directa, el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 10 con el 2, el 11 con el 3, el 100 con el 4, el 101 con el 5. El patrón se va siguiendo. Bien, con dos dígitos podemos representar cualquier cantidad también. Eso es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Pero, si se dan cuenta, es mucho menos breve que nuestro sistema decimal. En nuestro sistema decimal necesitamos solo dos dígitos para representar 15, y en binario necesitamos cuatro. Por eso, usualmente, para representar valores incluso binarios, utilizamos ese formato que está a la derecha, que se llama hexadecimal. Por ejemplo, tiene dígitos del 0 a la F. Y es muy breve en ese sentido, porque puede representar 15 dígitos, bueno, 15 cantidades, con un solo dígito. Esto se utiliza no internamente en la computadora, es algo que utilizamos nosotros para representar esos valores, y verlos de una manera más breve y más sencilla. Ok, ya sean direcciones, datos, vamos a ver eso un poquito más adelante. Esto que estamos viendo en binario, cada uno de esos dígitos se le llama bit. Ok, cuando están agrupados, aquí en este caso en 4, se les llama nibble, cuando son en 8 es un byte. Sí, obvio, pero ahorita vamos más adelante. Siguiente, por favor. ¿Por qué utilizamos, o por qué es importante el sistema binario? Tenemos que en 1947 se implementa el primer transistor, y los transistores son pequeñas compuertas. Imaginen, vean ese dibujo a la derecha. Es una llave de agua, a la cual se le puede prender y apagar, o sea, cerrar y abrir la llave de agua, con una corriente de agua. Vamos a mover eso al transistor. Es una compuerta de electricidad o de voltaje que permite, o corriente más bien, que permite abrirse o cerrarse, con otra corriente, o sea, con otro transistor. Y que es lo importante de eso, que podemos armar cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas podemos armar. Ahí pueden ver un transistor en un formato utilizado típicamente también en los 80 o solo. Hoy en día son mucho más pequeños que es lo que están viendo. Hoy en día miden 5 micrómetros, estamos más o menos en eso. En la época que esto se utilizó, este hardware, eran más o menos de 100. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué importan estos transistores? ¿Por qué importan estos valores binarios? ¿Y por qué vamos a algo tan elemental como la lógica proposicional? Que, bueno, seguramente recuerdan, se tienen proposiciones y se le asignan o verdadero o falso, se le asignan los valores. Y con esos valores nosotros podemos utilizar conjunciones, o disyunciones, o negaciones. O sea, podemos utilizar enlaces para unir esas proposiciones y obtener valores de verdad compuestos. Por ejemplo, tenemos la Tierra es un cuerpo celeste, le asignamos el valor verdadero, Júpiter es una luna, es falso. En la tabla de verdad, que tenemos la conjunción, que es una I. Si decimos la Tierra es un cuerpo celeste y Júpiter es una luna, el valor total es falso, porque tenemos verdadero o falso, falso. Ok, todo esto, sí, es evidente, pero vamos a ver cómo importa y cómo se implementa. Tenemos principalmente la negación, la disyunción y la conjunción, que es I, O y NO, o AND, OR y NOT. Ok, siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Pues sucedió que con transistores podemos implementar funciones lógicas. Ok, eso que están viendo allí son transistores reales de NOT, AND y OR. ¿Qué significa esto? Que si a ese circuito que veo representado en pantalla ahorita, esos son transistores, son resistencias, si yo le meto el valor que representaría un 0 o un 1, o sea, el transistor prendido o apagado, o sea, en 0 o en 5 volts, de un lado, del otro lado voy a tener el valor equivalente lógico de la lógica proporcional, pero aplicado con transistores. Y lo interesante aquí es entonces que podemos hacer procesamiento de información representada con números del mundo real utilizando transistores para obtener todo lo que puede hacer la lógica y todo lo que puede hacer la matemática, porque con estas compuertas lógicas podemos armar sumadores, circuitos de resta, multiplicadores, podemos armar un sinfín de cosas que, bueno, es lo que traemos en la bolsa. Un celular que traemos en la bolsa hoy en día trae más o menos 2 mil millones de transistores, para darse una idea. Siguiente, por favor. Bien, en los 80's se utilizaba tecnología principalmente de los 60's y de los 70's, una de ellas era el TTL. El TTL es una especie de transistor, o bueno, un paquete que contiene varios transistores adentro, por ejemplo, ese que está ahí abajo, que contiene varias compuertas, OR, ¿ok? Es decir, varias compuertas que hacen la función lógica de la disyunción, en un solo chip, y contienen todo eso que vimos antes, miniaturizado. Y ese TTL que están viendo ahí, es más o menos el tamaño, los de la derecha, son de esta placa que estamos analizando. Aquí pueden ver que la placa tiene un montón de transistores. Ahorita vamos a ver un acercamiento más. Esto es un acercamiento de la placa, de una zona más o menos de dos dedos que estoy cubriendo. Pero lo interesante es que esos TTLs, uno los podía comprar, pues no en la esquina, pero sí en cualquier lugar. Hoy en día todavía se puede seguir haciendo. Y se pueden armar cosas muy interesantes. Siguiente, por favor. Los TTLs per se se utilizan montados sobre una placa. En este caso, eso es una PCB. Ahí les estoy poniendo la misma PCB que les estaba mostrando. Esos son los TTLs que están viendo todos los pequeños que ven alrededor. son puros TTLs y la placa sirve para darle estructura, o sea, para ponerlos en un sustento, pero principalmente sirve para generar la estructura lógica de interconexión entre todos los circuitos de la placa. Eso que están viendo a la derecha abajo es un conjunto de pistas de cobre que unen los circuitos en la placa. Arriba a la derecha están viendo una PCB un poco más actual de hace un par de años que fue fabricada para un cartucho de Sega Saturn. Los componentes son distintos como vamos a ver en un momento. Siguiente, por favor. A la izquierda estamos viendo de la placa un componente de soldado que son trujo, es decir, la placa tiene pequeños agujeros, los componentes se meten por ahí y se sueltan por abajo. Hoy en día, bueno, de muchas décadas para acá se utilizan, como están a la derecha, SMT, que son de montaje superficial. El circuito es mucho más pequeño, la densidad de transistores es mucho más elevada y nada más se montan y se soldan encima de la placa. Ya es una cosa muy distinta, además de que la cantidad de capas de circuitos que hay adentro, circuitos me refiero de buses, de caminos, de cobre, es enorme y puede haber varios metidos como en sándwich entre cada una de estas capas. En esta placa que estamos analizando solo hay dos capas, la de arriba y la de abajo. Siguiente, por favor. Bien, me acabo de mencionar la palabra bus, me adelanté un poquito, pero un bus no es más que un conjunto de dos o más líneas que llevan una señal a través de la PCB o que unen componentes. En este caso, a la izquierda estamos viendo un bus en la PCB, o sea, un conjunto de líneas de cobre que están uniendo dos componentes y a la derecha estamos viendo una representación gráfica de lo que sería un bus y una más simplificada que ya nada más con una flecha contiene a todos los datos. Ahí tenemos, por ejemplo, un data bus de D0 a D7. Eso significa que puede mover 8 bits o un address bus de A0 a A23 puede mover 24 bits al mismo tiempo. El de arriba es bidireccional, es decir, los datos pueden fluir de ida y de regreso y el de abajo es unidireccional, solo viajan en una dirección. Siguiente, por favor. Bien, llegamos a qué es un CPU. Un CPU es un conjunto de transistores organizado de una manera específica para realizar ciertas operaciones. Tiene un bus de direcciones, tiene un bus de datos, tiene una entrada de reloj, que es eso que vemos allá abajo, que el reloj le va marcando el ritmo al cual va realizando las operaciones y a la derecha pueden ver varios indicadores de 0, de 1, de 4, A0, a 1, 24, 23, perdón, reset, la señal de clock, los voltajes, pero todo eso lo podemos minimizar a un bus. Ahorita vamos a ver una versión simplificada de la imagen, pero lo interesante aquí es que ese procesador, lo que tiene en realidad adentro son muchos transistores ordenados de cierta manera, como esas compuertas lógicas que vimos de AND, OR y NOT, y se pueden mandar llamar esas operaciones con números desde el exterior, o sea, con un operador que le metamos en el bus de datos y el procesador va a saber que por ejemplo el número 58276 en decimal es AD o SUMAR para el procesador, cuando lo recibe en el bus, él va a saber que tiene que sumar dos números y va a activar los transistores que hacen el circuito de suma dentro del procesador, eso es lo que realmente hace, tanto las operaciones como los números, o sea, los datos con los que opera, todos son números, nosotros lo vemos de otra manera, siempre hacemos un lenguaje computacional que sea más fácil de leer para nosotros, pero en realidad internamente no son más que caminos dinámicos que está moviendo para generar procesar los datos con el arreglo de transistores que estamos pidiendo en cada momento, siguiente por favor, ahí nada más vemos el CPU de una manera más simplificada que es la que vamos a estar utilizando, tiene la entrada de reloj, tiene el reset y tiene los dos buses, el de datos y el de direcciones, en este caso este CPU como les comentaba es a 7 MHz, eso significa que puede realizar 7 millones de operaciones, por segundo, lo cual no es nada para estándares actuales, tiene un bus de datos de 16 bits, o sea puede representar números de 16 bits y tiene un bus de direcciones de 24 bits, o sea puede acceder hasta 16 MB de memoria, aunque internamente pudiera acceder a 4 GB, la realidad es que en el chip solo se utilizaron esas linux, siguiente por favor, el CPU por si mismo no sirve de nada, tenemos lo que es la memoria, y la memoria es un conjunto de cajas en el cual podemos guardar bits, en este caso puse una memoria de 8 bits para que no sea tanto relajo en la pantalla, y pueden grabar en 8 espacios bits distintos, ahorita no estoy diciendo qué tipo de memoria es este, pero la memoria funciona principalmente con dos entradas, ahorita vamos a complicarla un poquito más para entender cómo funciona, con un bus de direcciones que le dice qué dirección quiero acceder de la memoria, y un bus de datos que sirve de entrada y de salida, ese bus de datos nos sirve para meter información en la memoria o para sacar información de la memoria, uno pone el dato o espera recibir el dato en el bus de datos, pone la dirección y en el ciclo siguiente nos regresa la memoria, el dato o escribe en la memoria el dato, ok, si se dan cuenta hablé de las direcciones, las direcciones del lado izquierdo les estoy poniendo la dirección en decimal, 0, 1, 2, 3, y se lo estoy poniendo en binario, 0, 1, 10, 11, es interesante notar que utilizamos dos bits para direccionar hasta cuatro celdas de direcciones, aquí es interesante saber que el bus de direcciones su tamaño define la cantidad o la capacidad de la memoria en total, ok, siguiente por favor, hay dos tipos de memoria en esta placa por lo menos que vamos a estar viendo, la memoria ROM que son esas que están viendo arriba a la derecha y la memoria RAM tiene mucho más que esas que están viendo ahí abajo, pero las diferencias principales es que la memoria ROM no es volátil, es decir, cuando prenden y apagan la placa la memoria sigue allí, o sea, es como un disco duro si lo quieren ver, pero es más como una memoria flash en este caso, las EPROMs, los datos los almacenan en pequeños capacitores, entonces es memoria de estado sólido, no es magnética, no tiene piezas mecánicas, es de solo lectura a la operación, porque realmente esas que están viendo ahí arriba son EPROMs y son ROMs que se pueden borrar y se pueden regrabar pero con hardware especial afuera del circuito, se pone luz ultravioleta, se borra, se le vuelve a guardar los datos y la puedes volver a utilizar, pero en el circuito no puedes hacer eso, y la RAM es memoria que se utiliza como área de trabajo, que es volátil, es decir, al prenderla y apagarla típicamente se pierde toda la información, pero es de lectura y escritura, es decir, podemos almacenar datos en ella y podemos leer datos de ella, por eso es área de trabajo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver esas mismas que acabamos de ver, pero ya con sus pines, nada más tienen buses de direcciones, buses de datos, unas líneas de control que ahorita vamos a analizar, que es S-O-E y S-C-E, cuando una línea de control tiene una raya significa que su valor de activación es en negativo, o sea, en cero. Y de la misma manera la RAM de 2 kilobytes que estamos viendo ahí tiene también una línea distinta que es W-E, que es Great Enable, es para prenderle la capacidad de grabar. Ese se pone en cero cuando se le van a grabar datos y se pone en uno cuando nada más se van a leer datos y así la RAM sabe qué es lo que estamos haciendo. Fuera de eso, I-O, se llaman I-O y no se llaman address porque son de entrada digo, no se llaman datos porque son de entrada y de salida y las direcciones se llaman igual. Siguiente, por favor. Ya que lo conectamos al CPU, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el CPU con un bus de direcciones que no está conectado en esta imagen, es importante señalarlo, un bus de datos que sí está conectado a todas al mismo tiempo y tenemos todas las memorias, pero tenemos una línea más que es la de Read Write que está conectada solo a la RAM. Aquí estoy poniendo dos ROMs de 4 bits y una RAM de 8 bytes. Son dos ROMs de 4 bytes y una ROM de 4 bytes. O sea, es ridículo, realmente la placa utiliza de 512 y de 2 kilobytes, pero esto es para simplificar y poderlo mencionar toda la pantalla al mismo tiempo. No conectar las mismas direcciones por una razón. Si se dan cuenta, todas las direcciones de nuestro ROM van del 0 al 3 y la de nuestro RAM va de 0 a 8. Si yo les conectara las líneas de direcciones directo a los chips, todos me responderían al mismo tiempo, no sabría cuál estoy direccionando y todos llenarían mi bus de datos al mismo tiempo. ¿Cómo se resuelve esto? Siguiente, por favor. Vamos a poner del lado izquierdo las direcciones en binario y en decimal. Ahí la tienen 0, 3, 0, 3, 0, 7 y les vamos a asignar números A0 hasta la derecha A3 hasta la izquierda ¿Ok? Que son las líneas del bus de direcciones. Si se dan cuenta hay un patrón que tiene que ver con lo que les mencioné hace rato. Vamos a ver si las ponemos todas juntas o sea, si agarramos esas ROMs las juntamos y la RAM y la juntamos en un solo mapa de memoria ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tenemos hasta la 15 pero esos números de direcciones no coinciden específicamente con las direcciones reales de los dispositivos. En verde le señale cuál es la diferencia entre las ROMs y en amarillo le señale cuál es la diferencia entre las ROMs. ¿Cómo podríamos hacer para que desde el punto de vista del CPU si él quisiera acceder a la RAM pidiera el byte 8 de la memoria? ¿Ok? Si quisiera acceder a la ROM 2 pidiera el byte 4 el CPU tendría ese mapa de memoria pero ¿cómo podemos conectar esto? Bueno, hay una solución sencilla. Siguiente, por favor. Si se dan cuenta si negamos A3 y negamos A2 sabemos que estamos en la primera ROM es decir el patrón es si los dos bits A3 y A2 son 0 sabemos que estamos referenciando la ROM 1 si el A3 es 0 y A2 es 1 sabemos que estamos referenciando la ROM 2 y si A3 es 1 sin importar todos los demás valores sabemos que estamos direccionando la RAM y ahí están las tablas de verdad o las proposiciones lógicas que nos sirven para generar un circuito con TTLs para direccionar toda la memoria en este caso esta placa está direccionando ese megabyte de memoria de esta manera tiene un montón de TTLs que cuando el CPU pide un espacio de memoria lineal esa lógica de direccionamiento o ese decodificador de direcciones con base en un diseño digital de este tipo y simple lógica booleana pueden obtener a qué parte de la PCB se está dirigiendo y el CPU no tiene que conocer eso nada más tiene que saber cuál es su mapa de memoria siguiente por favor bien aquí es como quedaría integrado tenemos el bus de direcciones va al decodificador de direcciones que ya sabemos no es más que un conjunto de TTLs diseñados para tomar direcciones de una memoria plana y moverlas y transformarlas en la memoria local de cada uno de los componentes ok y eso incluye también las señales de output o de read-grade se puede meter todo eso al mismo tiempo y el CPU puede controlar todo de un solo golpe siguiente por favor ¿cómo se conecta esto con el exterior? tenemos monederos tenemos palancas y tenemos botones ¿cómo podemos mover eso al espacio lógico del CPU? como funciona es con este circuito que ven a la derecha tiene el botón está anclado a tierra y tiene lo que se llama un pull-off resistor a 5 volts ok ¿eso qué significa? significa que cuando yo presiono el botón esa línea de datos se va a cero cuando el botón está sin presionar esa línea está en uno porque esa resistencia a 5 volts siempre está jalando el voltaje 5 volts entonces tenemos algo que al apretarlo se va a cero y al subir se va a uno y lo que ven a la derecha es un TTL específicamente de esta placa el 240 que ven ahí abajo no importa la complejidad que ven ahí en realidad solo hace pasa lo que entró negado a la salida eso significa la bolita que ven ahí y por el otro lado tiene una línea de enable que sirve para que desde el CPU se utilice la línea de read-write cuando se pone en read se prende el chip y los datos que están en todas las palancas y en todos los botones y en todos los monederos pasan a una dirección de memoria del CPU en otras palabras se asignan puertos o bytes específicos en memoria a cada una de las partes que estamos leyendo del exterior y eso sigue funcionando así sí, de maneras más elaboradas y más complejas pero es lo mismo exactamente los sensores todo eso se conecta al CPU como direcciones de memoria ahora virtuales en este caso eran físicas pero se definían con pura lógica TTL y nos da la posibilidad de estar leyendo cuál es el estado de lo que está haciendo el jugador en ese momento o el ambiente mismo algunas placas tienen sensores para procesarlo y hacer los ciclos del juego siguiente por favor bien en estas partes voy a ser un poco más breve en detalle pero cómo funciona el audio el audio tenemos nuestro CPU con su bus de datos y direcciones como ya conocíamos pero hay una RAM en la espación de memoria que es compartida con el segmento de audio en esa RAM el CPU almacena los comandos de lo que quiere que haga por ejemplo toca la canción 5 ok y por su lado el bus de audio está aislado está del otro lado por eso lo estoy poniendo nada más unido por la ROM digo por la RAM y tienes un CPU Z80 que es otro CPU que está leyendo esa RAM para saber qué hacer y también es un RAM de trabajo leen su música de una ROM que la música no es más que una secuencia de comandos para enviar un sintetizador y tiene un sintetizador conectado y solo le está mandando los comandos al sintetizador para ir ejecutando y este y terminar la música y bueno vamos este finalmente a video voy a como les digo voy a ser muy escueto en esta parte pero porque es la más compleja evidentemente pero si les voy a dar una idea de cómo funciona ahí tenemos un gráfico que es un avión va de 0 a 32 pixeles y este 0 a 24 pixeles y en realidad internamente en la ROM está almacenado como un arreglo de arreglos de pixeles cada arreglo de pixeles es de 8x8 esto es lo que se conoce como un tile y el avión en general es lo que se conoce como un sprite o sea un elemento que se puede unificar y mover en pantalla al mismo tiempo en este caso este avión se conforma de 1, 2, 3, 4 por 3 es este tiles son 12 tiles lo que tiene en memoria el juego para esto siguiente por favor ¿cómo funciona esto para almacenarlo en tan poca memoria? utiliza lo que se llaman paletas tenemos arriba un segmento del avión y abajo tenemos la paleta de color que utiliza ok la paleta de color en realidad es donde se almacenan los colores y la imagen del objeto o sea el tile solo tiene lo que ven abajo y esto es el ejemplo real solo tiene una secuencia de bytes con los números del color al que se funciona es decir esto funciona como un pinta por números y así logra tener un utilizar solo un byte y a veces un nibble por color ok entonces se puede tener una gran capacidad gráfica escueta sí pero en hardware y funcionando en tiempo real a la derecha están viendo los colores reales eso no es tan relevante pero lo que me importa es que vean acá abajo si se dan cuenta si donde están los ceros están viendo los píxeles negros donde está el 7 están viendo el punto de la hélice ¿no? donde está el ala son esos 4 que ven ahí y el brillo del ala es el 5 ok o sea la gráfica está ahí solo con la paleta se ilumina y la despliega en pantalla el hardware ok siguiente por favor bien ¿qué es lo que hace el hardware de video con esta información? lee todos esos tiles de los fondos de los sprites determina cuáles píxeles tienen prioridad dependiendo de las posiciones de los objetos en pantalla y el píxel que esté hasta arriba es el que manda a la hardware de video y lo separa en una señal RGB que manda un CRT ahorita no vamos a cubrir cómo funciona todo eso y esto se logra con memoria compartida también con el CPU ok siguiente por favor y bueno este básicamente eso sería todo es un hardware ya sé que un poco carrereado y un poco básico pero espero les haya dado la idea general de cómo funciona la computadora a través de una placa Arke y bueno ya saben cualquier pregunta aquí estamos aplausos gracias ¿hay preguntas muchachos? ¿cómo se controla la velocidad a la que corre el juego? ¿cómo se controla? ok el juego como bueno el CPU como te había dicho corre a 7 MHz ¿no? aquí todo está atado al video en el hardware específico el hardware está corriendo 57.85 cuadros por segundo en otras palabras cada ciclo del juego o sea cada vez que pintamos un cuadro pantalla solo tenemos 125.000 ciclos de CPU y eso lo tiene perfectamente delimitado porque hay una interrupción que se envía desde el hardware de tele de video al CPU en el momento en que termina cada cuadro entonces el CPU sabe exactamente en qué momento volver a empezar a calcular las cosas y se pausa en el momento en que se empieza a dibujar a pantalla y esto está sucediendo las 60 bueno 54.87 veces por segundo ¿en los 80 que se tendría ser una placa? era bastante caro digamos costaba como 2000 dólares y se vendía como 4000 dólares hacer algo así hoy en día bueno obviamente es hardware que puede ser de colección pero puedes conseguir una placa de estas descompuesta por 200 pesos y ponerte a arreglarla y las piezas te saldría más caro comprar las piezas pero no muy caro cada TTL te debe costar como 5 o 10 pesos y los CPUs te deben de costar como 200 400 pesos o sea las ROMs también como 100 200 pesos gracias a que se utilizan los tiles y que se tiene un color de transparencia se puede saber exactamente por mezclar los dos tiles al mismo tiempo en donde hubo colisión o sea lo hacía el hardware el que dibujaba era el mismo que le decía al CPU si hubo una colisión ¿a lo más? ajá así es ¿cómo funciona el código? bueno tengo un video en mi canal de YouTube porque formé parte del equipo que revivió la CPC2 el código está corriendo en espacio protegido que el CPU adentro tiene otra circuitería que está cifrando y descifrando el ejecutable y distinguiendo entre los datos y el código y realmente llega las ROMs cifradas al juego al CPU el C78000 las descifra internamente por unas tablas de XOR y ciertos valores con las llaves que tiene internas almacenadas en ese RAM y luego lo ejecuta ¿más? sí en este caso es curioso que lo menciones no entré con una parte de protección porque esta placa sí tiene protección pero el código no está cifrado o sea si yo agarro las ROMs de esta placa las saco las meto en un lector de ROMs las rompeo y le paso un desensamblador tengo el código completo del juego ¿ok? pero el juego está protegido de otra manera tiene un chip que es un MCU que está rayado no dice qué tipo de MCU es pero realmente es un microcontrolador Texas Instruments que era también off the shelf o sea lo podían haber comprado pero lo interesante es que ese procesador tiene ROMs distribuidas en toda la placa disfrazadas como otros chips entonces cuando botea carga ese microcontrolador el código y el CPU manda ciertas operaciones como el control de colisiones hacia el hacia el DSP Texas Instruments la ejecuta el DSP y funciona entonces si tú copias todo el juego porque literalmente puedes copiar toda la lógica del juego entera ¿no? o sea compras los TTL haces las pistas haces la ingeniería inversa armas la placa no va a funcionar sin el MCU porque hay ciertas opciones que las hace el MCU ¿no? así es como lo hacían en el otro caso es más complejo sí si no se puede escribir en la ROM exactamente ¿cómo es que que reclamaban los puntajes más altos? ok a veces esta placa no pero usualmente se tenían si te acuerdas mencioné que la RAM a veces no es volátil había RAM con batería entonces la RAM tiene una pila y el valor nunca se pierde cuando botea la placa revise el checksum de la RAM está todo bien sigue funcionando el checksum está mal la pone en ceros y funciona ya el tiempo bueno vamos a agradecer al ingeniero Artemio Urbina entregándoles el reconocimiento que dice la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Zacatenco otorga el presente reconocimiento al ingeniero Artemio Urbina por su valiosa participación como conferencista en el marco de la Expo Desarrolladores en Tecnología Multimedia 2017 firma servidor M.C. Armando Martínez Ríos presidente de la Academia de Computación y el doctor Salvador Ricardo Meneses como jefe del Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica muchas gracias muchas gracias es un honor muchas gracias la última vez que nos presentemos viendo la conferencia mañana mañana en la tarde así es y otra conferencia mañana en la tarde los invitamos y bueno ahorita sigue la siguiente conferencia y como dijera Josué gracias por habernos dado esta plática para los que todavía no están familiarizados con el tema que son de los primeros semestres bueno aquí les dio una parte de digitales y una parte de microprocesadores y un poco de microcontroladores y un poco de visión ahí cuando vio lo del avioncito y también bueno para los que ya lo llevaron pues para que se acuerden que sí sí se sigue utilizando lo que es el hardware muchas gracias muchas gracias que estén muy bien gracias aplausos 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 aplausos